En Tijuana, Elia Manjarres, la presidenta del DIF local, se dijo sorprendida porque aparece en la lista de morosos del sistema de administración tributaria, el SAT. Manjarres mostró a medios de comunicación la carpeta con documentos que comprueban que sí ha cumplido con el pago de impuestos. Yo estoy en la lista de los no localizados, me falta pagar en noviembre, pero siempre he pagado impuestos, gracias a Dios. Ahorita hablé, pero hasta el 6 de enero es cuando inicia actividades el SAT para poder hacer esto. Lo anterior lo declaró en el evento de entrega de rosca de Reyes que tuvo lugar en la delegación San Antonio de los Buenos.